¿Qué es la obesidad? La obesidad infantil es una afección de salud grave que afecta a niños y adolescentes, particularmente problemática porque el sobrepeso a menudo genera que el niño padezca problemas de salud, que antes se consideraban problemas de adultos, como la diabetes, la presión arterial alta, el colesterol alto, la obesidad infantil también genera baja autoestima y depresión. Una de las mejores estrategias para reducir la obesidad infantil es mejorar la alimentación y los hábitos de ejercicio de toda la familia. El tratamiento y la prevención de la obesidad infantil ayuda a proteger la salud de tu hijo ahora y en el futuro. ¿Qué es la obesidad infantil? Tenemos la primera que es el consumo excesivo de alimentos. Esto quiere decir que cuando se le da a los pequeños muchos alimentos que tienen altas demandas calóricas como grasas y azócares. Otra causa es la genética. Esto quiere decir que algunos padres son obesos, por lo tanto sus hijos pueden encontrar esta obesidad, pero son en pocos casos. Otra causa es el sedentarismo. Esto quiere decir que cuando los pequeños acaban de comer no realizan ninguna actividad, más solo se ponen en su celular a hacer algún juego, pero no realizan ninguna actividad. El otro es los trastornos genéticos. Esto quiere decir que cuando el niño se siente mal emocionalmente algún problema, el padre busca consolar mediante alimentos que no son buenos para su salud. Esto quiere decir que afecta la obesidad infantil, que afecta la obesidad infantil, que afecta la forma en que el organismo del niño usa el azúcar, o sea la glucosa. La obesidad es un estilo de vida centenario. Aumenta el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. También podemos encontrar lo que es el asma y los problemas cardíacos. Este es un... Dice que según la OMS recientemente indica que los niños y adolescentes obesos registran entre un 30 y un 40% más de riesgo de sufrir accidentes musculares o una enfermedad en el futuro. También tenemos el desgaste de huesos. Nos dice que los niños diagnosticados con sobrepeso u obesidad pueden tener mayor riesgo de fracturarse huesos, tener huesos quebrados, debido a la sobrecarga en los huesos, ya que se encuentran debilitados a la inictabilidad. Además, estos niños podrían tener más complicaciones que pueden realizar o alterar los desarrollos que tendrán en el futuro del tiempo. ¿Cómo prevenir la obesidad infantil? La obesidad infantil se puede prevenir desde el primer contacto con el bebé. Se tiene como objeto potenciar la prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil a través de la educación a los padres, que es el primer paso para evitarlo. Los pasos para prevenir una obesidad infantil son lactancia materna prolongada, comer en familia, dar ejemplo comiendo saludablemente, consumir más frutas y verduras. Tener una comida saludable siempre a la vista, al alcance de los niños, que pueden ser zanahorias cortadas y peladas, coliflor, tomates, frutos secos con cáscara. Esto les puede ayudar mucho a los niños de 4 a 5 años de edad. También las porciones adecuadas a la edad, actividad y tamaño del niño. Hacer la lista de las compras con tiempo y con calma. Este nos puede ayudar para que los niños, aparte de que nos forman parte del realizar las compras diarias, puedan ver lo que es comida saludable, como también pueden ver lo que es la comida que no es saludable para ellos. Se recomienda evitar tener en casa lo que es papas fritas, aperitivos, bebidas muy azucaradas, diferentes tipos de alimentos que pueden hacer que el niño pueda subir de peso o pueda volverse un niño con una alimentación mal recomendada para su hijo. Si le preocupa que su hijo tenga sobrepeso, puede hacer cambios a largo plazo en la dieta y en los hábitos de alimentación de su hijo y al mismo tiempo puede aumentar la cantidad de actividades que él realice al día. Incluir alimentos con almidón en las comidas, por ejemplo, papas, pan, arroz y pastas, que sean integrales siempre en la manera que sea posible. Comer muchos alimentos ricos en fibras, por ejemplo, avena, frijoles, cereales, frutas y verduras, pan integral, arroz integral y pastas integrales. Comer al menos 5 porciones de diferentes frutas y verduras al día. Comer una dieta baja en grasas y no aumentar la ingesta de grasas y calorías. Comer al menos la cantidad posible de alimentos fritos, dulces con altos contenidos de azúcares y grasas agregadas y alimentos de altos contenidos de grasas como las comidas rápidas o listas para llevar. Comer a reducir la cantidad de bebidas azucaradas que bebe, incluso los jugos de frutos que son agregados de azúcar y beber en lo posible solamente agua. Controlar el tamaño de las porciones de las comidas y meriendas y con cuánta frecuencia comen al día. Comer en horarios regulares, incluido el desayuno en un entorno agradable y social sin distracciones. Usted debería comer con su hijo y asegurarse de que coman todos los mismos alimentos, todos los miembros de la casa los mismos alimentos. Hacer que las actividades divertidas, caminar, montar, biciclerar, nadar, jardinería, sean parte de la vida cotidiana de cada uno y minimizar las actividades sedentarias como estar sentado por periodos prolongados ante un televisor, un celular, una computadora o videojuegos. Actividades físicas que se pueden realizar en los niños obesos. Una de las actividades físicas o se les puede llamar como un deporte es la natación, la bicicleta o también practicar el tenis. Esto ayudará a que el niño pueda estimular la resistencia. También podemos trabajar con los pequeños circuitos en donde los niños tendrán que hacer diferentes ejercicios, ya sea correr, saltar en un pie o saltar en dos pies. Otro ejercicio también es un juego típico que es saltar la cuerda. Podemos buscar juegos infantiles que le llamen la atención al pequeño y no se aburra. Uno de los objetivos es inculcar en el niño un estilo de vida saludable y activa. Tenemos que encontrar la manera de que el niño pueda realizar estas actividades. Lo recomendable es que el niño realice 60 minutos al día de actividad física. Entre ellos se puede realizar deportes, juegos infantiles o juegos típicos. Uno de los juegos típicos que se puede realizar es el baile de las sillas. Ahí estamos trabajando la actividad física con los niños, estamos trabajando el movimiento. También es recomendable en los deportes que ayuden en el desarrollo muscular de los niños, como las artes marciales. Se puede trabajar esto para que el niño pueda desarrollar y así pueda ir bajando de peso y va a controlar su peso a una talla normal. Necesitamos encontrar una actividad en la que ayude al niño a bajar su peso, pero se deben conocer todas las actividades deportivas que estén al alcance del niño con el fin de convivir y vivir una infancia saludable y divertida a la vez.